Le doy peso a lo que diga Oscar López si no lucha como Cristo Quien revolucionó el planeta sin derramamiento de sangre Impactando a quienes nunca ni lo han visto Yo que compongo a lo grande No le doy peso a lo que diga el reggaetón Si lo que dice es coge y hambre Tengo dos hijas que les gusta mucho el baile Pero una cosa es baile y otra cosa es que se manden Me preguntaron, Vito, dime, ¿qué tú opinas? Sobre esa controversia que ha llegado hasta la China Que si residente y tempo, que si tempo y residente Y en mi mente está lo más que importa que es la gente No soy de bando ni de equipo Pues para defender a uno tengo que tirarle al otro tipo Y por tanta tiradera lo que veo aquí en mi tierra Es que el pueblo quiere paz pero lo más que pide es guerra Aplauden sangre y después le echan la culpa Al superintendente de la policía que no cumpla Pautan plomo sin que nadie los interrumpa Ponen cosas de sicario y crean mente chumpa-lumpa Dame peso pa' que quiero más eso Con tantos nenes por ahí explotando sesos Con tanta nena que no le da pena de ella aparecer Peleando en Facebook y ya nadie mete en preso Y antes que critiquen No olvides que esta flecha no viene de cualquier lindo Viene del cacique Más pulmones que los nairi Más trices, más bices Y el coro mata cleca como dice Mera, yo que me cortaste la sin hueso Quieres más berrinche Yo tiro más pa'l seso Agua, acusate que voy duro pa'l pecho No te confronto Mera, yo que me cortaste la sin hueso